A ver, venme diciendo. A ver, don Severiano, 40. Ajá. Doña Lola, 20. ¿De doña Lola cuánto? Don Gumaro, 30. ¿De doña Lola cuánto? 20. 20. Gumaro, 30. Gumaro, 30. Hay tanto dinero que se deben gastar en tamales por sacar un monito de la rosca. Ningún monito, mijo. Es el niño Dios. Se mete en la rosca para representar cuando Herodes lo andaba buscando para matarlo. Por eso el 2 de febrero se agradece con una comida el que no lo haya encontrado. Ay, sí, yo pensé que nomás era para comer de gorra. Ay, qué gorra ni qué las hilaches. Mira, menos plática y más acción. Si no, no vamos a terminar. Es que si mi hermano nos ayudara, terminaríamos más rápido. Hijo, ya sabes que con tu hermano no contamos. Él está enfermo. ¿Enfermo? Sí, enfermo. Y hoy es su cumpleaños. A ver, ayúdame. Vamos. Ay, Dios mío. No quiero tomar. No quiero sentir así. Ayúdame. Ayúdame. Hoy cumplo 18. Dejo de ser un niño para hacerme hombre. Eso quiero, señor. Eso quiero ser. Un hombre de verdad. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Mi virgencita de la Candelaria, te pido que me socorras para que hoy me vaya bien con las ventas de mis tamales. Que este año, como los demás, reciba tus bendiciones. Y pues también, como cada dos de febrero, quiero pedirte que me eches la mano con tu tocayo. A ese que le puse tu nombre para honrarte, madrecita. Desde que a mi marido le pasó lo que le pasó, he educado sola a mis hijos. Pero algo he de haber hecho mal con ese candelario. Algo. Ma. Ya vámonos. Está bien, mi hijo. A ver. Adelántate. Sí, voy por mi lista de pedidos. Virgencita, ya no quiero tomar. Quiero ser distinto. Dejar el vicio. Ya no quiero ser ningún borracho. Voy a echarle ganas para salir adelante, para que mi jefe y mi carnalito se sientan orgullosos de mí. Por eso te juro, virgencita, que voy a dejar de tomar. Te lo juro por esta. ¿Y ahora qué tienes, mamá? Qué bueno que yo. Desde que salimos de la casa has estado llorando. Dos horas entregando tamales y tú pares chorro de agua. No tengo nada, mi hijo. Buenas, doñita. Ayer le traje sus tamales. Ay, buenas, doña Chuy. Ahora sí se le madrugó el gallo, porque fíjese que le voy a quedar mal. Casi nadie ha venido por su niño y no tengo ni un centavo. Bueno, pues se los dejo y a la vuelta me los pago. Ay, bueno, al fin que soy de fiar. Ay, buenas, muchacho. Buenas, doña Jefe. Tome. Gracias. Sí. ¿Y su hijo Candelario? Pues ahí va, ahí va. Oiga, ¿cuánto me da una de sus medallitas? Esta de la Virgen de la Candelaria. Pues esas valen 50, pero bueno, por ser para usted, se la dejo a 40. En 30 y ya no me pagan los tamales. Ay. Cándale. Eh, no, bueno, está bien. Pero tú ¿para qué quieres eso? Si ya tienes de todos los centitos. Ay, no es para mí, mijo, es para un regalo. Ándale, vamos. Al rato la veo. Sí, ¿eh? ¿Cande? ¿Cande? Ay, no está. Ay, Diosito, que no se haya salido a tomar, por favor. Ay, Diosito, que no se haya salido a tomar. Mijo. ¿Qué pasó, mamá? Voy al rosario de la Virgen de la Candelaria, ahí en casa de doña Cuca. Sí, mamá, está bien. Que te vaya bien en la escuela, mijo. Le echas ganas. Sí, mamá, gracias. Gracias. ¿Y a ti qué se te perdió? La dama le estaba dando las gracias a la Virgen. Hace rato salí y conseguí chamba, ¿tú crees? Cómo no. Mijo, aquí estás. Desde la mañana muero de ganas de darte un abrazo. Mira lo que tengo para ti, ¿eh? Está bien bonita. Escuché tu promesa, mijo, la que le hiciste a la Virgen de la Candelaria en la mañana. Ahora que tienes 18 y que ya eres un hombre, sé que lo vas a lograr, que vas a poder dejar de tomar, que vas a ser una persona distinta. Esta medallita es para que no olvides esa promesa. A mí que si era tan mal, hijo, ¿me das un regalo? Yo sé que eres bueno, mijo, pero la ausencia y el mal ejemplo de tu padre es lo que te echó a perder. Pero eres joven, tienes un futuro por delante. Yo creo en ti. Gracias, jefecita. Déjate la pongo. Sí. Abre al hijito, por favor. Que la Virgen te ilumine y te proteja. Que interceda con Dios Todopoderoso para que te saque del mal camino. Así será, mamá. Así será. ¿Má? Sí. Don Abraham. ¿Viene por lo de la renta? Sí, ahorita mismo se la pago. Sí. Sí. Ah, caray. ¿Qué? El dinero de la venta, aquí lo puse todo. Pero búscale bien, ahí debe de estar. No, no está. Si aquí lo dejé. Ay, no, virgencita. A ver, mamá, ¿pero dónde está? ¿Estás segura que lo dejaste ahí? Sí, en cuanto llegué fue lo primero que hice. Mamá, lo debe dejar en otro lado. No, no, estoy segura que ahí lo dejé. Si me vine para acá, te busqué. Ese dinero era para pagar la renta, la luz, el agua, la materia prima de los tamales. Solo que alguien se haya metido y los haya tomado. Mamá, por favor, no seas inocente. Tú sabes que esto se lo apañó. Ya lo ha hecho, mamá. Lo sabes. Bueno, se quiere dar a tole con el dedo nada más. Seguramente lo agarró y va a ir a chupar con sus amigotes. No es cierto, mamá. Yo no los agarré, se los juro. Candelario, en serio. ¿No los agarraste? No, jefecita. Se lo juro que no. Yo salí temprano y acabo de regresar. Clarita. Mi mamá y yo salimos en la mañana a ganarnos ese dinero. Ya no seas desgraciado y tan es. Mamá, les digo que yo no agarré nada. Usted sí me cree, ¿verdad? No me cree. Candelario. Hoy en la mañana te vi jurar frente a la Virgen. ¿Y ya hiciste esto? ¿Que nunca vas a cambiar? Jefecita, pero le juro que yo no fui. Ya no puedo más contigo. Jefa, por favor. Es que contigo no hay manera. No sé si no hay manera de que empiezas. No quiero que le des el mal ejemplo a tu hermano. Si a pesar que le juraste a la Virgen, pienso seguir haciendo de las tuyas. ¡Afuera! ¡En la calle! Porque aquí en la casa ya no. Mamá, me acaba de decir que usted cree en mí. Si usted no cree en mí, entonces mejor me voy. Ya no me amortifico más, jefa. No. No le a la Virgen, ¿no? Las mañas no se quitan. No se hace el dinero, mi hijo. Sí. Sí, ma. Ay, no puede ser. Estaban ahí tirados, mi hijo. ¡Cante! Mamá, no. Tranquila, al rato se le pasa el coraje. Y regresa. Tranquila. Siéntese. Ya. ¿Qué hice? En unos días se cumplen 15 años desde que mi hijo se fue de la casa. Pero eso día con día lo he buscado. Y nada. Nada. Le dijo don Cruz que andaba durmiendo allá abajo del puente de Churbusco, ¿no? Lo fui a buscar y otra vez nada. Ya van varios que me dicen que lo vieron por tal o cual rumbo y... o no es él o unir sus luces. No se sienta mal. Ya verá que pronto lo va a encontrar. Es que... es que yo siento que he sido muy mala, madre. Eso sí que no, ¿eh? Si eso fuera, su otro hijo, el Melquiades, también le hubiera salido malo. Y ya ve que no. Ese sí es digno de orgullo. Sí, la mera verdad es que... él terminó una carrera corta de enfermero y tiene un buen trabajo en protección civil. Y con la muchachita que anda, es de buena familia, educada y muy bonita. ¿Cómo sigue tu mamá? Pues todos los días le pega la nostalgia a mi madre. Más cuando se acerca el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Es cuando más le da en la torre el recuerdo de mi borracho hermano. Ay, pues cómo no, si es su hijo. Ve tú a saber cómo está viviendo o sobreviviendo de pedir limosnas o... ¿quién sabe cómo? Pues muy subronca. Todo el mundo dice, ay, pobrecito, cómo sufre. Pero es porque no lo conocieron, era bien mañoso. Oye, mi amor, ¿tú crees que tu hermano todavía está vivo? Seguro que sí. Yerba mala nunca muere. Pero bueno, bueno, ya dejemos de hablar de eso. Dime, ¿cuándo le vamos a poner el fecho al casorio? Yo te quiero mucho, te amo. Y claro que me quiero casar contigo, pero dame tiempo. Quiero terminar mis estudios. Está bien, mi amor. Tómate todo el tiempo que quieras. Gracias. Pero que no sea tanto, porque si no, mira, de este muñequito se te cambia de aparado. Mijo, ¿no supiste hoy nada de tu hermano? Sí, en esas rondas que luego das en la calle invitando a la gente que vive en la calle para que vaya a los refugios. ¿No lo viste? Ay, mamá, qué susto te me metiste. No, no lo vi. ¿Cómo puede ser que sigas apresionada con eso? Ya, olvídate de ese cuate. ¿Cómo me pides que me olvide de tu hermano? De mi otro hijo. Conmigo se te ha dado bien, ¿no? No digas eso. No es que te haya olvidado durante todo este tiempo, es solo que es distinto. Tú eres un hombre hecho y derecho y tu hermano anda por ahí caminando en los renglones torcidos. Órale, ahora sí que te volaste la barda con ese comentario. No digas eso. ¿Sabes cuánto me duele la ausencia de tu hermano? ¿Crees que a mí no me duele? ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que la ausencia de Candelario ha significado otra ausencia en esta casa. No entiendo. ¿Cuál otra ausencia? Pues la tuya, mamá. ¿Sabes qué? Mejor me voy a dar un baño. Ay, virgencita. Ayúdame a encontrar a tu tocayito. Ya no puedo más. Tú que fuiste madre. Tú que sabes el dolor de perder a un hijo. Ayúdame por caridad. No sabes cuánto me duele el corazón desde que él se fue. Ayúdame. Ya en un rato me voy a chambear. Hoy vamos a seguir con el programa de ayuda a la gente que vive en la calle. Vamos a ver si se quieren ir a los refugios. Con eso de que el frío está bien macizo. Mijo, yo quiero pedirte una cosa. Sí, sí, mamá. Ya sé qué es lo que me vas a pedir. Que me encargas mucho si veo a alguien parecido a Candelario. Y yo como siempre te voy a decir que sí, que no te preocupes. Mientras tanto, ¿qué? ¿Hay un tamalito para mí? Sí, mi hijo, ¿cómo no? Esos que estás haciendo son para venderlos, ¿no? Este, no. ¿Otra vez vas a salir a repartírselo a los vagos? Es mi manera de buscar a tu hermano. Mamá, el de buscar a Candelario, déjamelo a mí. Tú ya no eres una chamaca para andar en la calle entre tanto malviviente. No les digas eso. Eso es lo que son. Ellos eligieron estar así, que asuman las consecuencias. Vagos, malvivientes. Por ironía de la vida, me toca a mí ayudar a ese tipo de gente. Melquiades, tu hermano puede andar en las mismas. Porque él es uno de ellos. Es lo mismito que todos esos. ¿Cómo puedes pensar así? Es que no te entiendo, mamá. Desde que éramos unos chamacos, tú siempre te pusiste del lado de ese. Siempre. Aunque yo siempre fui un buen hijo, un buen estudiante, nunca te di un solo problema. Toda su atención siempre fue para él. Él tenía su vicio. ¿Quién es? A veces, a veces pienso que debía haber sido un mal hijo. Como Candelario, que se tiró al vicio. Igual así hubieras tenido un poquito de mención para mí. Tú siempre has sido un buen hijo. ¿Qué necesitabas de mí? Todavía lo preguntas. ¿Sabes qué se siente verte ausente todo el día, solo pensando en ese? Y en las noches, que ni siquiera ibas a preguntarme cómo me había ido en el día, que siempre te la pasabas rezándole a la Virgen solo por él, diciendo que tu corazón te duele por él. No me haces a ti. Me siento, me siento muy mal. No me salgas con tus achaques inventados para evitar que te diga lo que yo pienso. En serio, yo me siento muy mal. Mamá, 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 ¿qué quieres? ¿Familiar de la señora María de Jesús Martínez? Yo, doctor. Soy su hijo. Soy el doctor Pereya, cardiólogo. ¿Cómo está mi mamá? Recuperándose. Sus signos vitales todavía se mantienen inestables. ¿Usted o su mamá tenían algún conocimiento del padecimiento cardíaco de ella? ¿Cuál padecimiento cardíaco? Su mamá padece aterosclerosis coronaria. Es necesario realizarle los estudios pertinentes, pero me atrevería a decir que desde hace mucho tiempo atrás. No, 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 doctor. Eso no puede ser. Mi mamá nunca ha padecido nada, ningún síntoma. Aunque, ahora que me acuerdo, ella solía decir que le dolía el corazón, pero yo pensé que lo decía como una metáfora. Pues me temo que no es así. Su madre tiene muy debilitado el músculo cardíaco y no descarto que le quede alguna secuela, arritmias e incluso insuficiencia cardíaca. Hijo. Hijo, ven conmigo. Ven. Mamá, mamá. Mamá, cálmate. Es tu hermano. En el sueño se me apareció y me dijo que viene para la casa. ¿Dónde estamos? Mamá, estamos en el hospital. Ayer te dio un infarto. Estás internada aquí desde ayer. Vi a tu hermano. Lo vi. Me dijo que va para la casa. Tenemos que irnos. Mamá, mamá, tranquila, cálmate. Es por tu bien. Tienes que mantenerte tranquilita. Ayúdame. Mamá, si... Tu hermano va para la casa. Mamá, si te pones así... Va para la casa. Va para la casa. Mamá, si te pones así te vas a poner más mal y nunca te van a dejar salir de aquí. Ajá. Tranquiliza. No me quiero morir sin haber visto antes a tu hermano. Pensé que estabas dormida. No. Solo estoy cansada de esperar y de no saber nada. Mamá. No quiero morirme sin saber algo de tu hermano. Bueno, saber algo de él. Ay, mamá. No seas exagerada. Tú no te vas a morir. Todavía te queda mucho tiempo. Y te va a quedar más si te tomas tus medicinas. ¿Para qué nos hacemos, hijo? Yo ya voy de salida. Mamá, estás muy sensible. Relájate. Te lo ruego, hijo. Sabes bien que no hay nada más importante antes de irme que ver a tu hermano. Mamá, no te puedo prometer nada. Solo te puedo decir que voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Ahora descansa, ¿sí? Descansa. Ándale, señora. Apúrele, por favor. Oye, tranquilo. Águila 2, adelante. Águila 2. Águila 2, adelante. Por tan un probable N en 5, tu perímetro, Azaro, esquina, calle 5. Águila 2, en camino. ¿Qué sucede? Tengo que irme. ¿Pero por qué? ¿Qué es eso de N en no sé qué? N es de desconocido, tal vez un muerto. ¿Un muerto? Sí, un posible vagabundo. Bueno, pues me tengo que ir. Al rato te aviso qué pasa. Sí. ¿Usted sabe cómo se llamaba? Le decíamos el Candelas. ¿Candelario? Sí. Sí, usted... ¿Usted cómo sabe su nombre, eh? Por favor, ayúdelo, ayúdelo. ¿Cómo sabe su nombre? Oiga, ¿cómo sabe su nombre? Porque era mi hermano. Mamá, ¿qué haces cocinando? Melquiades, por un momento pensé que eras tu hermano. Mamá, tú deberías de estar descansando. Pues sí, pero aquí estoy preparando unos tamales para tu hermano y quiero arreglar la casa para que ahora que regrese no encuentre el tiradero. Oye, ¿y tú dónde has estado todo el día? ¿Por qué no viniste a comer? Es que he tenido mucho trabajo. Oye, mamá, quiero... quiero decirte algo muy importante. Mira, encontré el viejo álbum de fotos. Mamá, lo que te tengo que decir es muy importante. Mira esta foto. Ahí estás montado en un caballito de verdad, ¿te acuerdas? Mamá. Fue ese día que los llevé a la feria. Tú tenías como cinco y can de diez. Esta foto en el caballito tiene su historia. Desde que llegamos a la feria tú estabas necio, necio, que querías una foto, pero yo no llevaba dinero. Pero me acuerdo cuando me la tomaron y que hasta anduve en los juegos. porque Candelario juntó dinero haciendo mandados y a él no le importó gastarse sus centavos en cumplirte tu capricho. Cande era bueno. Por eso, cuando regrese, ahora sí le voy a echar muchas ganas para que deje el vicio y que vuelva a ser el buen muchacho de antes. Mamá, te quería decir que voy a estar todo el día afuera. Tengo mucho trabajo. No quiero que se te pasen tus medicinas, ¿ok? ¿Eso es lo que querías decirme? No te apures, hijo. Mis medicinas siempre me las tomo. Quiero estar bien. Ay, mamá. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir al cuarto porque ahorita voy a ir a una fiesta con Margarita y después me voy a trabajar. Tal vez salga hasta mañana del trabajo. ¿Hasta mañana? Pero mañana es 2 de febrero, es Día de la Candelaria. ¿A poco no vas a estar cuando tu hermano regrese? Se lo pedí a la Virgen de la Candelaria. Mañana tu hermano tiene que volver. Sí, mamá. A lo mejor, mamá. Ay, ya, mi amor. Ya no estás tan nervioso. Ese hombre... ¿Quién es? Es el amigo de mi hermano. Estaba con él cuando falleció. Ha estado tras de mí todo el tiempo, desde que levantaron el cuerpo, lo llevaron al seméfo, ahora... ¿Ya platicaste con él? Seguramente él quería mucho a tu hermano. No, no ha platicado con él. Pues deberías. A lo mejor puede contarte algunas cosas que vivieron juntos. ¿Quieres que reviva la miserable vida que llevaba mi hermano al final? Mi amor, tal vez la vida de tu hermano no fue tan miserable. Era un vagabundo que murió de hipoterme en la calle. ¿Cómo no va a ser miserable? Oiga, es mi carnal, ¿verdad? Yo los dejo para que platiquen. Perdón, pero... Sin permiso. Pero, pero... ¿Sí es mi carnal? ¿Candelas? Sí. Ay, Candelas. Ahora sí que polvo eres y polvo te convertirás. Era re de buena gente, ¿sabe? ¿Usted de dónde conoce a mi hermano? Pues de la calle. Pero no aquí en México, lo conocí en Tijuana. ¿Tijuana? ¿Y qué hace mi hermana en Tijuana? Bueno, pues... Decía que allá estando lejos a su mamá no le iba a dar pena verlo y que solo así estaría bien. Un día se le ocurrió regresarse y pues por eso dijo ahorita el 2 de febrero que es mi cumpleaños me voy a ir a comer un tamalito con mi mamá que se le... que le salen bien sabrosos. ¿Y luego por qué no llegó a la casa? Bueno, es que ayer en la noche le invité un pegue y no quiso. Yo creo que por eso le ganó el frío y... Mire, señor, yo le agradezco mucho que haya estado con mi hermano pero... creo que ahora que él murió es conveniente que usted regrese a su ciudad. No. No, 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 yo tengo una promesa. Yo tengo que ir a hablar con su mamá para que lo perdone. ¿Para que lo perdone? ¿De qué? Pues me dijo que fuera y que hablara con su mamá para que lo perdone de haber sido un mal hijo. Mire, señor, creo que ese recado se lo puedo yo pasar a mi madre. No, no, yo tengo una promesa y yo tengo que ir con su mamá. Mire, hay muchas promesas que quisiéramos cumplir pero... hay veces que no se puede. No, no, una promesa es una promesa. despiértate flojo. Así habrá estado la fiesta que ni llegaste a dormir a tu cama. Ay, es que estoy muy cansada. Y ahora tú, boletana arreglada. ¿Cómo que por qué? Es dos de febrero, día de la candelaria. Hoy regresa tu hermano. Mamá, no deberías de emocionarte tanto por eso. ¿Qué tal si mi hermano ya ni siquiera regresa? Es que se lo pedí a la virgen. Además, él me avisó en sueños, ¿te acuerdas? Sí, mamá. Pero, ¿qué tal si él ya ni siquiera llega? Ay, qué poca fe tienes, hijo, debes ser más creyente. Tengo que esconder esto. Y esto. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Ah, perdón, patrón, es que lo seguí anoche, pero nada más estaba esperando a que fuera buena hora para venir a hablar con su mamá. No, lárguese. Mi mamá no tiene por qué enterarse que mi hermano se murió. Lárguese. Espérate. Tengo que cumplir una promesa y una promesa es una promesa. Así que a mí no vengas a decir que me largue. Voy a hablar con tu mamá, te guste o no. Mi hijo, sabía que ibas a regresar. Sabía que regresabas hoy. Sabía que hoy ibas a regresar, hijo, pero ve cómo estás. Mamá, mamá, espérate. Hijito, yo sabía que la virgen de la Candelaria lo iba a traer de regreso. Ve nada más qué pelos, qué fachas. Estás irreconocible. Lo que debes haber sufrido en la calle. Pero lo importante es que ya estás aquí en la casa. Eso es lo que cuenta. Y la medallita que te regalé. ¿O lo estoy confundiendo? No, mamá. Sí es él. Abrí la puerta, no me dijo nada, pero mira, trae esto en las manos. Sí, sí eres. Muchas gracias, virgencita. Yo sabía que no me ibas a fallar. Gracias, madre, por este milagro. Muchas gracias por devolverme a mi hijo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Uy, muchos lados, en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, hasta en Tijuana. ¿Hasta en Tijuana, tan lejos? Ajá. Doñita, están bien buenos sus tamales, ¿me da otro? ¿Cómo que doñita? Perdónalo, debe de ser tanto tiempo que estuvo afuera, ¿verdad? Claro que sí, a ver, prueba ahora el demole. Gracias, mamá. Eso. Me muero de ganas de contarle a todo el mundo que mi hijo está de regreso. Ahorita vengo, voy por mi agenda. ¿Qué estás hecho, eh? Yo nada más venía a hablar con tu mamá y ya me iba. ¿Qué te traes? Tú querías mucho a mi hermano, ¿no? Simón. Entonces, solo sígueme la corriente. Ahorita que estemos solos, te explico. ¿Qué pasó? ¿Sí te gustó? Sí, mucho. Muchísimo. De hecho, yo creo que me como unos cuatro más y dos para llevar. Creo que uno más y nos vamos al cuarto, ¿no? ¿A qué van al cuarto, hijo? Aquí estamos bien. No, mamá, es que Cande me dijo que él también está emocionado porque todos sepan que ya regresó y quiere verse más presentable. Entonces, voy a que se dé un baño y a prestarle un poco de ropa. ¿Bañarme? Sí, a bañarte. No, 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 no. Yo agua, ni tomada, ni untada, ni nada de eso. Además, me oxido. No, 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 sácate, no. Ay, que mi hijo está tan ocurriendo. Mi mamá está muy enferma del corazón y temo que si se entera que mi hermano murió, ella también muera. Por eso te pido que sigas con este teatro. Cuando ella esté bien, te puedes ir mientras te ofrezco casa, ropa, comida. Es más, si tú consideras necesario, te puedo pagar un dinero. No, 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 espérate, no, no, no. No, 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 y ni siquiera tienes por qué ponerte así, ¿eh? Mira, yo, yo quise mucho a tu hermano y es mi carnal y con tal de que su jefe esté bien, yo le entro, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, ya le informaron de la noticia a mis compañeros. Lamentablemente, es cierto. Por eso no he ido que nos llevó tú. Muchas gracias. Y aquí está el otro caballito que te querías. ¿Y ahora? ¿Qué tanto hacen? Aquí recordando tantos momentos con tu hermano. Mira. Me voy a ir una semana a Chiapas. Por favor, te ruego que seas discreto y que no la vayas a regar. No, no, no. No quiero que estos días que no voy a estar vayas a arruinar todo. No, se lo prometo. Ya me voy. Ya, lléganme. Pues, Chavio. Hora de levantarse, flojo. Ya, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Hay que estar ocupado desde temprano para tener la mente puesta en otras cosas, no nada más en el alcohol. Así que a ponernos las pilas, levántate. ¿A dónde vamos? Ya bien, ya ahí voy, ya ahí voy. No manches, así está. Ahora sí me fui rayado, me compraste un chorro de cosas. No es bueno que andes usando la ropa de tu hermano, cada quien lo suyo. Bueno, y tanto caminar ahí en el centro me dio harta sed. Ahorita te traigo un vaso con agua. No, este, no habrá mejor un roncito, un brandy, un chinchol, un aguarras, o lo que sea. No, en esta casa no hay ni gota de alcohol, ni de botiquín, ni de nada que se le parezca. Jefa, por favor. Antes no hice lo suficiente por ti. Esta vez no será igual, Candelario. Esta vez no. Voy por tu agua. Candelas, yo sé que te di mi palabra, pero dejar de tomar. Hijo. Mire, yo he intentado dejar de tomar con grupos, en retiros, medicamentos y no puedo, yo no puedo quitarme el vicio. Entonces, ¿ya has buscado dejar de tomar? Sí, sí, sí es lo que más quiero, pero no puedo, esa dependencia del alcohol es, yo que más quisiera que pasara un día y luego otro sin dejar de tomar y así por el resto de mi vida. Si decides dejar de tomar, yo te ayudo. ¿Y cómo? Si yo he estado en medicamentos y en todo eso nada funciona, no. Yo no sé de tratamientos ni de medicinas, solo conozco algo que puede curar, el amor. ¿Le entras a que te ayude a curarte? Sí. Entonces, escucha esto. El señor es mi pastor. El señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. en prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien haciendo honor a su nombre. Con que pase por quebradas peligrosas, ningún mal temeré. porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me protegen. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. ¿Cómo te sientes? Bien, mamá. Aunque la verdad hay veces en que sí me dan muchas ganas de echarme un pegue. Tú puedes más que el alcohol. Tú puedes. Sí, sí, ya sé. Aquí contigo sí, pero pues más adelante quién sabe. ¿Por qué dices eso? Pues nada más. Así. Ay, mi hijo, antes pensaba en todo lo que daría por regresar el tiempo atrás y ahora solo puedo estar agradecida por estar en el presente contigo. Todavía no lo creo. Es una lástima que tu hermano se haya tenido que ir a urgencias. Sí, sí, ni modo. Acabo de recordar que tengo cita con el cardiólogo. ¿Me acompañas? Sí, sí, sí. A ver, acá, mira. Sí. Pues, doña Chuy, no me queda más que felicitarla. Aparentemente su corazón está en muy buenas condiciones. Estoy sorprendido. Ay, yo no, doctor. Desde que mi hijo regresó, mi corazón dejó de dolerme. Así que las cosas han estado de maravilla. Ey, ¿ya escuchaste a mamá? Mamá nada. Para ti es la señora. Oye, pues, es que los últimos días ella se ha portado muy bien conmigo, me quiere mucho, la papacho, por eso la veo como mi mamá y ahí estoy seguro que me ve como su hijo. Mi jefa. Qué bien, ¿no? Mañana te largas. ¿Qué? Así como lo escuchaste. Mañana te inventas cualquier pretexto y te me largas de aquí. Oye, pero si las cosas están de maravilla, como por eso, ¿eh? Ahora que mi mamá está sana y tú ya dejaste de tomar, qué mejor momento para que te largues de aquí. Así ella no le da ningún infarto y se va con la idea de que su hijito ya se le quitó lo alcohólico. Toma. Va a ser necesario que le escribas una carta de despedida donde le pongas que ahora que estás curado vas a ayudar a todos los que te encontraste en tu camino y te vas a comer, Armando. Oye, pero... Ese fue el trato, así que no hay vuelta atrás. Toma. Este es el salario íntegro de todos estos días. Tómalo para que cuando estés lejos te lo gastes en alcohol y te olvides de todo esto. Mañana mismo te me largas. Apúrate. Tenemos que aprovechar que mi mamá salió a repartir sus tamales. Ya voy, ya voy. Yo te voy a llevar a la terminal del norte. Se me olvidó mi libreta de pedidos. ¿Y ustedes a dónde van? Le pedí a Cande que me acompañara a mi trabajo para ver si también le conseguía uno a él. Sí. Sí, sí, eso. ¿Y eso? No, mamá, no. Pensabas irte sin despedirte. No, no. Mal agradecido. ¿Y tú lo ibas a ayudar? No, no es eso. Es que yo me tengo que ir, señora. Por favor. Señora, soy tu madre. ¿Quién te ha estado cuidando estos días? ¿Quién ha vigilado tus sueños? Él no es Candelario. Es Guillermo. Un amigo de mi hermano. Los dos vivían en la calle. Él quería darte la noticia de que mi hermana había fallecido y yo no se lo permití. Pero después tú lo confundiste con Candelario y tuve que seguir con este juego. Ya era hora de poner fin a esta farsa. Yo sabía desde el principio que él no era tu hermano. ¿Qué? Lo supe a minutos de estar con él. ¿Y entonces por qué seguir con este teatro? Quería ayudarlo. Al ver la medallita entendí que ya no iba a poder hacerlo con tu hermano. que si tú la tenías seguramente era porque él había muerto. Una madre con mirar a su hijo a los ojos lo sabe todo. Él no lo era. Pero quise ayudarlo y él también me ayudó a no deprimirme, a no morir. Salimos los dos adelante. ¿Por qué? Mamá, yo siempre me he sentido muy celoso de Candelario y cuando lo encontré muerto no quería que te pasara nada y por eso seguí con este juego. No entiendo, hijo. Dime qué pasa. Es que cuando el dinero que se te perdió cuando corriste a Candelario de la casa yo lo tomé y lo escondí para que pensaras que él se lo había robado y... Pero nunca me imaginé que lo fueras a correr de la casa. Eras apenas un niño. No comprendías lo que estaba pasando. Pues sí, pero... Cálmate, no seas tan duro contigo. Candelario pudo regresar y no quiso. Sí, pero... a raíz de eso tú ya nunca viste a mi hermano con vida. Mamá, mamá. Me siento muy mal, mamá. Me siento muy mal. Cálmate, hijo. Eras un niño, no tengo nada que perdonarte. Ahora eres un hombre al que agradezco lo que hiciste por darme una ilusión. Yo también te amo, hijo. para más. No. Libro. ¿u área para más? No, Muchas gracias. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Gracias, gracias. No te vayas. Haz que la memoria de mi hijo viva, pero no en el frío de las calles. No con la boca amarga por el alcohol, sino con el calor de hogar de esta casa. Quédate conmigo. ¿Contigo? Sí. Yo no tardo en quedarme sola. ¿Sola? ¿Y ahora por qué dices eso? Está bueno. Felicidades. Gracias. Gracias. No, no, no. Muchas felicidades. No, no, gracias. No, no, no. No, no, no. En la vida hay tantos milagros como los quieras ver. El amor real hace milagros porque él es en sí el más grande de ellos. Toña, los han robado. No te apures, pelón, yo te voy a ayudar. ¿Habla en serio, patrón? Son diez mil pesos. Pero eso es mucho dinero, patrón. Pues yo no tengo cómo pagar si me gustó. Recuerda que yo puedo darte lo que necesites, para ti y para tu escuincle. Pues no, fíjate. Yo amo a mi esposo, a Narciso. Pues él no te ama tanto porque no ha regresado. Santa Inés, por favor, cuídame a mi hermanito Narciso y tráemelo de regreso.